Hola chicos y bienvenidos a este vídeo en donde voy a hablarles acerca de la escritura del cuento. Hay muchos aspectos que se pueden mencionar del cuento, obviamente de la escritura en general, pero me parece que tres puntos valdrían la pena mencionar que son muy importantes a la hora de empezar el cuento para ser mucho más certeros y efectivos. Creo que estos tres puntos pueden servir para cualquier género o subgénero, sea realismo, ciencia ficción, fantástico, terror, etcétera. El primero es la idea y así de simple, la idea tiene que ser original. Esto ya lo he dicho varias veces en los cursos, etcétera, pero es que es un elemento básico. Creo que últimamente se está dando más importancia a la mano, a la escritura, a la pluma, al estilo, al talento si ustedes quieren y está muy bien. Pero estamos en este último tiempo y estamos dejando de lado esta fuente, esta mina de oro que es la idea, que obviamente es exigente, requiere creatividad, requiere originalidad, requiere dedicarle pensamiento, pero de eso precisamente es la escritura creativa. Isaac Asimov, por ejemplo, o Stephen King, que tienen esas ideas tan brillantes, encuentran ideas en el mundo todo el tiempo, todo el rato, y esto se ejercita. En el momento de estar aquí uno puede pensar de dónde surge esta idea, de dónde sacar esta idea. Y simplemente a veces es un cambio de perspectiva. Es decir, tratar de buscar la manera en que la escritura se vuelve original. Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Yo el ejercicio que suelo plantear es que piensas en una idea, pero le das vueltas, le miras desde otro lado, desde otro foco, etcétera, buscas aspectos diferentes a los comunes, y luego tan fácil como contarle la idea a un familiar, a un amigo, a alguien cercano, la idea resumida y ver su reacción. Decir si es que obviamente contamos que nuestro familiar no nos va a mentir y simplemente al ver su reacción podemos caer en cuenta si es que la idea está cumpliendo su función. El punto número dos sería estructurar esa idea. Y aquí ustedes saben lo que yo suelo decir a partir del esquema de Greimas. Sujeto que busca objeto hay un opositor para generar tensión, ¿no es cierto? Así de simple, ¿no? Y con esa triangulación, que faltan los otros elementos del esquema, pero con eso simplemente establecemos a partir de la idea que teníamos, le damos de estructura y ya, el resto es rellenar. Y esto lleva a lo que sería el punto número tres, el final. Un final de twist, un final de cambio, un final de gancho. Hay algunos autores que no ven muy bien, entre comillas, estos finales de gancho, etc., y que tal vez por escultura más larga, etc., prefieren otro tipo de finales, inconclusos, etc. De todas formas, yo creo que si es que dominamos estos tres elementos, dominamos, si es que ponemos hincapié en estos tres elementos, somos conscientes de estos tres elementos. Antes de escribir, vamos a tener un cuento mucho más certero y que es prácticamente ya un gran paso, ¿no? Prácticamente, entre comillas. Ahora, desarrollar y hacerlo y que funcione, pues es diferente. Pero de todas formas, creo que si es que llevamos a cabo estos pasos, tenemos nosotros mucha más certeza, mucha más posibilidad de tener un cuento efectivo. Entonces, resumo. La idea, una idea original. Segundo, la estructura de la idea. Es decir, en esta estructura buscamos la atención, la atención coteno que produce la atención del lector. Y tercero, un final de giro. Obviamente, si tienes un inicio no tan contundente, pues quizás no lleguen a las últimas. Y no solamente en las tres primeras, sino a lo largo del cuento. Pero para eso nos sirve la estructura, la atención. Y la atención simplemente muchas veces es conocer nuestro opositor y que sea tan o más fuerte que nuestro héroe. Si es que fuera el personaje principal. Eso sería el video de hoy. Lo grabo porque es algo que me toca repetir muchas veces para mis alumnos. Y pues simplemente creo que esto va a servir a algunas personas. Entonces, haciendo así de básico. Entonces, eso. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse al canal. Eso simplemente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.